Héctor, es un juego. ¿Que ellos pueden resumitar? Claro. Me tienen que tocar al compañero, si les matan... Atención, a botella se escapa en dirección a la casa. Y está a unos 100 metros con el corredor Javier... ¡Ana con la ampolla! ¡Que no te invadas, trondocapullo! Vale. Pero tranquilos, tranquilos. ¡Mata, mata! ¡No y arriba, Suncha!